Hola Youtube Latillas, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo un vídeo de miedo de lo difícil, pero súper achichado y gracioso es la manualidad del disfraz que hemos hecho tanto Jonathan como yo para Martina es súper bonito, aparte de que es muy económico hacerlo y me parece graciosísimo, vamos aparte de si no lo queréis hacer de fantasma como hemos decidido en nuestro caso, con los mismos materiales también podéis hacer este que veis aquí que es el de una calabaza, y nada pues espero que os guste porque así mirando por Youtube veíamos que había muchísimas manualidades para adultos, tanto de maquillaje como de disfraces, pero para bebés no había nada así que he decidido que tengo que hacer uno y ya está, y me declaro una de las pioneras así que nada, os dejo con el vídeo y espero que os guste para hacer este disfrazante más achichado vais a necesitar un body blanco, si tenéis en casa uno pues ya lo tenéis listo leotardos blancos, felpa negra, tela de tul blanca y negra yo he cogido 60 por 1,50 m porque es el largo que tiene Martina y el largo que quería para la falda cinta elástica que 30 cm es lo que le mide la cintura a Martina unos ojos saltones de estos para peluches un pegamento textil y unas tijeras y ya con todos nuestros materiales vamos a empezar a hacer nuestro disfraz lo primero que tendremos que coger es nuestra tela de tul blanco y doblarla por la mitad todas las veces que podamos como veis que estoy haciendo yo ahora cortaremos tiras de 3 dedos de ancho si tenéis unas agujas para ir sujetando la dobladez del tul será más fácil y no os complicaréis tanto la vida como me la he complicado yo siempre puedes tener compañía que te amenice el trabajo ahora con el tul negro vamos a hacer los mismos pasos que hemos hecho anteriormente con el tul blanco a continuación vamos a coger una cinta elástica y vamos a coger una tira de tul blanco y tul negro y lo que vamos a hacer es un nudo doble como veis en las imágenes ¿nudo doble se llama? sí, yo que sí, no he mentado y esto lo vamos a hacer sucesivamente hasta que nuestra falda quede completa tened cuenta que cuando miráis el largo de la falda que queréis tenéis que coger el doble de tela ya que al hacer el nudo doble se come la mitad de vuestra tela cuando hayamos acabado nuestra falda podemos cerrarla con un simple nudo o le podemos dar una fundada con hilo y una aguja ahora con la felpa negra y unas tijeras vamos a dar forma y hacer los ojos y la boca de nuestro fantasma lo podéis hacer de la forma que queráis y o si os gusta más terrorífico o más gracioso ahora con pegamento textil lo que vamos a hacer es pegar los ojos y la boca a nuestro body tranquila si no queda perfecto, eso es lo gracioso nosotros para darle un toque más gracioso al dufraz lo que hemos hecho es hacer estas letras que ponen buuuu y ponerlas en la zona del culete y para finalizar solo tendremos que pegar estos ojos tan chulis la sensación de la cual se nos dicen que no tengo conocimiento la sensación de la clínica la sensación de la gentilidad y así vayamos a tocar todos los ojos y condenamos ai un secreto y si nos crackedamos en la zona del culete Mucho plequillas, espero que os haya gustado muchísimo este disfraz tan aterrachuchable y sobre todo que os pueda servir de ayuda o de inspiración para hacer vuestros disfraces, aparte de que este disfraz si queréis también lo podéis hacer para vosotras mismas porque solo necesitáis tul y una camiseta blanca, así que nada, si queréis que haga más manualidades y os gustan este tipo de vídeos no os olvidéis de suscribiros y darle a like y dejarme en los comentarios. Un besote muy grande y nos vemos en el próximo vídeo.